Sí, esta ley otorga muchísimos beneficios, por eso esta reunión, por eso esta convocatoria tan amplia que hacemos a todos los organismos involucrados en la implementación de la ley. La ley se promulgó en 2022, se reglamentó en 2023 y a partir del Instituto Nacional de Cáncer los beneficios son vertidos a toda la población, a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer, por eso van a estar presentes y llegan en unos instantes la directora del Instituto Nacional de Cáncer junto con la coordinadora del registro de cáncer infantil y hemos convocado a todos los actores involucrados en esta temática tan importante porque todos tienen que conocer y lograr que la mayor cantidad de niños y niñas y adolescentes alcancen a tener estos beneficios que tienen que ver con temas muy importantes. A través del ANSES lo que se va a hacer es otorgar un subsidio permanente mientras dure el tratamiento de la enfermedad. Además, también los padres que no puedan acceder a su trabajo porque están acompañando a los niños y tengan alguna tarea específica con remuneración, también van a ser subsidiados por ANSES a través de fondos siempre, como les explico, del Instituto Nacional de Cáncer. Pero ANSES es el organismo que en todo el país vehiculiza a través de un certificado que el oncuematólogo emite el beneficio del subsidio, pero no es solamente eso, sino que hay un tema muy importante también que tiene que ver con la vivienda. Muchos de estos niños no tienen una vivienda adecuada, están en tratamiento con quimioterapia, tienen una inmunosupresión de alguna manera inducida por su enfermedad, necesitan readecuar su vivienda, un baño, una sala, un piso o una vivienda entera si es que no la tienen. Y este beneficio también lo logran a través de la ley que incluye, que desarrollo social otorgue a través de sus planes de vivienda este tipo de beneficios. Y uno tercero, que no es menos importante porque la gente se mueve muchísimo en todo el país, nosotros hoy estamos sociabilizando la ley en la provincia de Santa Fe, pero por supuesto que es una ley nacional y nosotros sabemos que los niños con sus padres, con los adultos, se transportan de un lugar a otro para hacer el tratamiento, ya sea del interior de Santa Fe hacia Rosario, hacia la ciudad de Santa Fe, donde nosotros tenemos nuestros centros más importantes de atención pediátrica y todo esto genera un costo, un costo en la familia, que también está contemplado dentro de la ley. ¿Qué beneficiarios podría haber en la provincia de Santa Fe justamente de niños que están llevando a cabo, cursando su enfermedad? Hay más de 100 niños en la provincia de Santa Fe que tienen alguna patología oncológica. Y nosotros, diagnosticadas en este momento, por año por supuesto, esto se va sumando por año, cada año hay alrededor de 108 niños nuevos con patología oncológica. Entonces, cada uno de estos niños puede acceder a cualquiera de todos estos beneficios, la ley es muy nuevita, la reglamentación lleva apenas unos meses, entonces, nuestra idea con esta reunión donde están oncohematólogos de todos los hospitales oncopediátricos de Rosario y de Santa Fe, directores de los hospitales ONGs involucradas en todos estos procesos, vamos a hablar con la gente de la ANSES, con la gente de Desarrollo Social, con la gente de Transporte, para que nos expliquen, sobre todo a estas ONGs, sobre todo a los oncohematólogos y a nosotros mismos como organismos rectores de las políticas de cáncer en el Ministerio de Salud de la provincia, de qué manera nosotros guiar a los padres para que los niños accedan rápidamente a estos beneficios que son muy importantes, ya que más del 80% de los niños con cáncer se atienden en efectores públicos. Entonces, necesitamos que rápidamente tengan la información y la queremos de primera mano y la queremos correcta y la queremos rápida, porque es muy importante lograr el acceso, ya que la ley promueve realmente todos estos beneficios tan importantes. ¿Este registro lo formulan directamente las instituciones médicas para que puedan todos los chicos acceder a este beneficio? Exactamente. Los oncólogos pediatras tienen desde hace mucho tiempo un registro nacional al que informan permanentemente los casos nuevos, que se llama ROA, hoy va a estar presente la coordinadora, la doctora Florencia Moreno, que es la coordinadora del registro del ROA, y todos los oncólogos pediatras registran permanentemente cada nuevo caso a este registro nacional. Entonces, a través de este formulario que llena cada profesional que atiende a uno de los niños que ya está en tratamiento o que entra en tratamiento, que ya está diagnosticado o que acaba de ser diagnosticado, el ROA lo que hace es certificar la enfermedad, certificar el tratamiento, certificar que está registrado en este registro nacional y a partir de ahí la información se vuelca al ANSES y el ANSES comienza a coordinar el mecanismo para que los padres reciban estos beneficios. Lo mismo desarrollo social, lo mismo transporte, esto incluiría transporte interprovincial, transporte provincial, transporte público, transporte privado. Esto es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, ha firmado con el Instituto Nacional de Cáncer un convenio que incluye todo este tipo de prestaciones para todos los niños y niñas y adolescentes del país.